Bueno, yo arranqué en Lanús en el año 2013, que fui a las inferiores. Después pasé en el año 2015 a Talleres de Córdoba. Retorné a Lanús, debuté en la mano de Jorge Almirón en el año 2016 y en el 2020 fui transferido a la Tancuneta. Bueno, creo que soy un jugador muy vertical que le gusta atacar, buscar los espacios y le gusta mucho el uno contra uno. Es un desafío muy grande que voy a tener este año y espero cumplir con todas las expectativas de los torcedores. Bueno, es un número que usaba en los clubes anteriores y es un número que me gusta mucho. Creo que tengo las cualidades para aportar. Y yo vi que se hace algunos golas, ¿no? ¿Tiene algún gol específico que se recuerda con cariño? No, en general cuando hago un gol se lo dedicaba a mi primer hijo y ahora cuando nació se lo dedicaba a ambos. Ahora, ¿cómo está tu corazón viendo la Tancuneta de Córdoba, que fue muy receptiva, ¿no? ¿Cómo está cuando va a ser este primer juego con el torcedor y tener ese primer contacto con Couto Pereira? Sí, la verdad que me han recibido de muy buena manera, muy buenos mensajes me han escrito y estoy ansioso por conocerlo. Y cuéntame un poco también a sus referencias como jugador. Bueno, creo que es bueno que conocen mucho que es Neymar y otro Juan Román Riquelme, que es jugador de Boca Juniors. Sí, sí. Y ahora, para finalizar, un golpeado de la pelota rapidito. Dale. ¿Gol o asistencia? Gol. ¿Tres gols en la partida o gol en el último minuto, gol de la victoria? Gol en el último minuto. ¿Y ahora, fechando, frío o calor? Frio. Frio. Es bueno que aquí hay frío en un día. Todo en un día, ¿no? Es espectacular. Es espectacular esta ciudad, ¿no? Sí. Ahora, mande un recadillo para los aficionados ahí. Un saludo muy grande para todos los torcedores y espero conocerlos pronto. El Cocha está llamando. Seja sócio.